Hola Nuria, hola Aido. Bueno, les cuento que me agarraron justo grabando los últimos detalles del estreno de mañana Influencers por la pantalla de Canal 9 después de la noche de Mirta con una cantidad de novedades. Los espero a todos y se van a caer de la cantidad de sorpresas nuevas que tenemos. Nos vemos.